hola mis amigos bienvenidos a mi canal les saluda a su amiga lily el día de hoy venimos con otro vídeo vamos a estar decorando un pastelito medida 9 pulgadas pan sabor vainilla y va a llevar de relleno mermelada de piña este pastelito va a ser con el tema de dinosaurio va a llevar una foto en la parte de arriba y pues bien vamos a comenzar a colocarle un poco de chantilly para colocar el relleno espero que estén teniendo un excelente día dios me lo bendiga donde quiera que se encuentren siempre dándole las gracias por el apoyo que le brindan a mi canal y 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 bien vamos a colocarle esta foto que la imprimí en hoja ross de dinosaurios y se la vamos a estar colocando acá el pastel miren como quedó con la foto que le colocamos ahora le vamos a estar haciendo el borde con la duya 1m en color verdecito y 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 Pain En sus redes sociales se los voy a agradecer muchísimo, saben que eso me ayuda para seguir creciendo en mi canal. Bien mis amigos, los que por primera vez me están viendo ahí abajo dice suscribirse, es totalmente gratis. Pueden presionarle la campanita para nuevas notificaciones. Si gustan seguirme en mis redes sociales en la descripción del video voy a estar dejando los enlaces. Bien mis amigos, con este video me despido, que el señor me lo bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.